Durante las próximas 24 horas no tendremos precipitaciones de importancia en el territorio dominicano debido al alejamiento de un frente frío que en los últimos días estuvo aportando núcleos nubosos y algunas precipitaciones principalmente hacia la región del Cibao, Cordillera Central y el Noreste. También para el fin de semana predominará un patrón de tiempo mayormente seco y estable con algunos chubascos en el transcurso de las tardes específicamente hacia la zona central, el Cibao y el Noreste por los núcleos nubosos que llegarán desde el Atlántico hasta el territorio dominicano. Mientras tanto el ambiente permanecerá muy fresco durante los próximos 3 a 4 días porque al norte del Caribe hay una masa de aire fresca que está aportando estas temperaturas bajas para la próxima semana, un sistema frontal podría acercarse al norte de la región del Caribe.